Hola, ¿qué tal señores? Buenas noches. Vamos a hablar de la mejor información que tenemos para ustedes normalmente todos los días conectados a través de este medio. Hablaremos de Ricardo Gareca, hablaremos también de Leonel Álvarez, hablaremos de la América Femenino y hablaremos de Lío Messi en este video. Comencemos por el América. Ahora, Ricardo Escarlata sí preguntó a través de su máximo accionista, Don Tulio Gómez, condiciones de Ricardo Gareca. Aunque Ricardo Gareca no está en este momento solicitando el mismo dinero que ganaba como seleccionador en esa ocasión del equipo peruano, de la selección peruana, sigue siendo muy alto los ingresos, el costo, el pago que tiene Ricardo Gareca para poder dirigir un plantel. Sin embargo, el técnico argentino, ídolo del cuadro Escarlata, ha manifestado que le gustaría dirigir un equipo de fútbol colombiano. América preguntó por él hace un año. No sé si Tulio Gómez hoy ha vuelto a preguntar por él. Alguien me dijo que América mandó un informante para averiguar en cuánto está el valor de Ricardo Gareca y que se aleja bastante de una posibilidad económica de la América de Cali. Eso fue lo que me informaron. Que es alejado a lo que gana Gareca, a lo que pueda pagar el cuadro América de Cali. Ahí complica la situación, pero lo único cierto es que a pesar de esa ruptura que hay con el profesor Alexander Guimaraes, Guima tiene su posibilidad de continuar en el América mínima, pero está ahí. Se apagó la luz, señores. Llegó algún brujillo y apagó la luz. Leónel Álvarez. Le he preguntado tres veces a Tulio Gómez. Don Tulio, Leónel. Don Tulio, Leónel. Don Tulio, Leónel. Nada. Andar en la búsqueda. Han llegado hasta el momento siete nombres para técnicos de la América de Cali. Siete nombres. Siete nombres han llegado. Pero creo que ellos a esta altura ya tienen definido cuál va a ser el estratega del cuadro Escarlata. Y a esta altura tienen claro por dónde va a estar América. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y quieres hacer una carrera que te dé dinerito acá en la Florida, en Miami, comunícate conmigo que tengo unas personas que te van a asesorar para un muy buen trabajo, una buena profesión acá en Miami y ganes buen dinerito. Por los lados del equipo femenino. Cata Usme, una locura. Brillante. América frente al Deportivo Pereira. No sé. Los partidos hay que jugarlos. Pereira sorprendió eliminando al cuadro Deportivo Cali. Los partidos hay que jugarlos. Pero existe una posibilidad de que América llegue a la final. Por la nómina que tiene el cuadro Escarlata, por la capacidad que tiene. Y de nuevo América saca la cara por los equipos del Valle del Cauca. Lo hacían América y Deportivo Cali. Y Deportivo Cali se quedó antes. Llegaron muy lejos. Sin billete y sin nada. Sin pago y sin nada. Esas niñas del Deportivo Cali llegaron muy lejos. Las de la América no tienen ningún inconveniente. Les pagan puntual. No tienen ningún lío. Están ahí. Cuentan con una persona como la hija de Tulio Gómez. Que está poniendo el billete siempre a través de toda la estructura que es América de Cali. No tiene ningún lío. Acordate que si necesitas un carro acá en Miami, en la Florida. Tengo a Cristian de Toyota que te ayuda con el pasaporte. Conseguirle préstamo para tu carro. Y por el lado de Leo Messi. Se han conocido los valores. Leo Messi va a ganar por cada suscriptor que tenga Apple TV. Que son los que tienen los derechos del fútbol de la MLS. Leo va a ganar por una empresa inmobiliaria. Van a montar una compañía inmobiliaria y Leo va a estar ahí. Leo se va a ganar la franquicia para tener su propio equipo en la MLS. Leo va a ganar porcentaje. Creo que es de Adidas. También acá en la MLS. Leo va a ser la imagen de la Copa América y del próximo Mundial de Fútbol acá en la MLS. Por todos lados le va a entrar billete a Leo Messi. Por eso es que está en la MLS. No solamente por el billete sino porque le dio su palabra a Betcan y está cumpliendo a esa palabra que le dio a Betcan. No olvides que si vas a conseguir acá una casa alquilada o vas a comprar propiedad acá en los Estados Unidos, sobre todo acá en la Florida, tengo el Rialtor que te va a ayudar también con esto. Señores, lo voy dejando hasta ahora. Les mando un abrazo bien grande. Lo que tengo para decirles es que lo de Gareca está muy complicado. Feliz noche para todos.